El domingo recién pasado en el programa de conversación de nuestro canal Cara a Cara tuvimos un invitado de primera línea, el comediante de Morandé con compañía Ernesto Beloni, también conocido como Checopete, quien entre anécdotas y muchas risas contó ante las cámaras detalles exclusivos de cómo ha sido trabajar con sus diversas musas. La querida Larraín al comienzo decía, no puede ser que la querida Larraín vaya a trabajar con Checopete, la Luli, y me tocaba una vez trabajar con la Luli y yo le pongo porque peleaban mucho con la Diana Marriento y yo hago una gira con la Luli y la Diana Marriento que fue terrible, porque se agarró. Y la Luli como tan dulce decía, él, me decía, la Diana Marriento dijo que yo era tal cosa. Tenían camarines juntas y una a la otra, tuvo que separarla, porque la otra gritaba, ¡Uy, qué manera de pelear! Pero las peleas de Luli con la Leona Marriento en las giras son solo un pequeño detalle ante la sorprendente copucha que el hombre detrás de Checopete contó. Y es que Ernesto nos dejó a todos atónitos al revelar una faceta que muy pocos conocen de la panelista de la Mañana de Televisión, Pamela Díaz. La Pamela dice, mira, voy a traer a la Marlén porque necesita trabajar, necesita una oportunidad, pero voy a traer a la Marlén, lo único que le pido es que seas con ella, no le digan nada, ignórala, pero no sea, nada, porque ella está pasando un mal momento y hay que ayudarla, y tú, mujeres, hay que ayudarla, tengo que ayudar, la fiera, la fiera, la pabelita. Pero la fiera era, mira, la fiera preocupada de la Marlén del primer día. No me cabe duda. Preocupada, ella, pero disimuladamente, que nadie se diera cuenta, no quería perder su imagen, su rol de fiera, pero ella preocupada, allá el caballero de Marlén necesita algo, desde el maquillaje, y yo tengo una peluquera, ¿quieres que te la mande para que te la mande? Ya, gracias, Marlén, ese vestido, o sea, tú, ¿quieres que te preste un vestido? Y todo así, ella, la fiera, era, esa fue una gran sorpresa que yo me llevaba de la gente. ¿Quién lo diría? La fiera de la farándula chilena no es tan fiera como parece, ya que bajo esa faceta de mujer dura y deslenguada, hay sentimientos que afloran en contadas ocasiones, pero que sus amigos más cercanos de la pantalla chica conocen a la perfección. La Pamela Díaz es para mí, lejos, una persona noble y leal, cosa que yo valoro mucho a las personas y cosas que, por Dios, que carecen muchas de ellas. Es una loca, desatada, 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 todo lo que tú quieras, pero yo la quiero muchísimo, le tengo un gran, enorme cariño, la defiendo donde yo vaya, porque ha sido muy leal con la pista que tengo. Pamela Díaz es lo mejor del mundo, yo la conozco, imagínate los años, desde Mecano, desde que se presentó al MIS-17, desde que tenía bigote, que ella ha dicho que sí, no, es verdad, tenía bigote y se lo sacó, pero es muy simpática, ella es muy buena onda y efectivamente es una chiquilla bien solidaria, bien amiga a sus amigos, bien jugada con la gente que quiere. Yo en la época en que estuve fuera de la tele siempre me estuvo llamando, siempre me estuvo considerando, siempre quiso que trabajáramos juntos y así que yo tengo la mejor opinión de ella. Bueno, cualquiera diría que como son amigos de Pamela Díaz es obvio que le prestarán ropa, pero no es así chiquillas, porque en búsqueda de la parcialidad ante este caso decidimos preguntarle a una compañera de canal que la conoce de cerca, ¿cómo es la fiera realmente? Muy simpática, es muy cercana, claro en televisión es la fiera, tenganle miedo, ella remete con todo, pero igual como en el ámbito más personal yo encuentro que es súper cercana, es muy preocupada, no sé, es una tipa completamente normal, no entendéis, como que sí tiene un lado humano probablemente, sí, ayudar, no sé, pero es una tipa completamente normal fuera de la televisión. Lo sabemos, a nosotros también nos cuesta creerlo, y a ustedes en sus casas se imaginaban esta desconocida faceta de la fiera Pamela Díaz. Estamos en Espacio Belón y porque se viene la mejor fiesta de Año Nuevo con anfitrión, aquí con el niño, con el niño, con la familia. Queremos fiesta. Oye, pero estábamos viendo esta nota, Ernesto, que habla sobre este episodio, o más bien este lado, de quizás que la gente no conoce tanto de Pamela Díaz, que ella se presenta siempre como la fiera, en fin, como una mujer muy dura, pero tiene un corazoncito de melón, un corazoncito dulce por ahí, ¿no? De melón. Yo, sabes que yo no le estoy prestando ropa a la Pamela, lo que estoy haciendo es mencionar algo que vi que fue súper emocionante, yo diría, verdad, porque ver a la Pamela preocupada de su enemiga, de su enemiga, a mí me pareció un gesto increíble, ¿no? Y esto fue todo el verano, gracias. Así que me parece que fue un gesto muy bonito de ella, fue, es como realmente la Pamela lo es, tiene esa careta, la mujer mala, que se yo, pero tiene también su carácter, la tonta, si no, me gusta la vecina allá del condominio donde ella, pues, para la fiesta la otra vez, pero tiene ese lado que es increíble. Bueno, te queríamos preguntar también, porque claramente has trabajado con todas las musas de este país, o sea, has tenido ahí en tu revista, espectáculo, a todas las musas. Te quería preguntar, ya que mencionabas un poco la trascienda de compartir con Pamela Díaz, que compartas un poquito también la trascienda de compartir con Luli, con Adriana y con todas esas musas, ¿qué otros detalles nos puedes contar? Mira, la Luli era espectacular, porque la Luli, la Luli, la Luli decía él, él, entonces ella, iba de mi camarín, o sea, del camarín de ella, al mío, iba, además yo la adoro a la Luli, porque es tan trabajadora, tan esforzada, pero para contar, iba, entonces me decía él, me dijo, uso esta ropa interior esta noche para el show de esta noche, ¿no? Entonces me mostraba sus tanguitas de ropa interior, y a mí ya no tenía nada. Me decía, él, Luli, esos temas. ¡Oh, oye, soy loca de ese igualdad! ¡Ay, qué chistoso! Oye, y tú decías, perdona, pero tú decías que la... ¡Era maravillosa! ...venía, te llamó tanto la atención lo de la Pamela, justamente porque venía de lo de la Adriana con la Luli, que no se llevaban bien. ¿En qué se notaba eso en el día a día? ¿Cuándo se perdió el colaleo, no? ¿Fue cuando se perdió el colaleo, no? ¿Tiene razón? Pues, esa época se peleaba, ¿no? Sí, había colaleo, hasta yo usaba colaleo en esa época. ¡Ah! ¡Pero se perdían! Mira, la Luli con la Diana Barrientos siempre se odiaron, o sea, la Diana se odiaba a la muerte, y era una pelea que yo tenía que cambiar a través de los camarines, aquí están las mujeres y están los hombres, y al medio los otros, lo que sé. Pero tuve que sacar a la Luli... ¿Ya? De un camarín y ponerla a la otra esquina del escenario. ¿En serio? ¡Complicado! Porque pelea mucho. Oye, qué terrible eso, porque no ha sido nada de agradable tener ese... No ha sido nada de agradable tener esa pelea. ¿Qué cuenta alguna pelea de repente que no se vio en pantalla y que solo él supo? ¿Alguna pelea que solamente ya has sabido tú, Ernesto, y que nunca se contó? No, 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 yo veía las peleas cuando salía del escenario nomás. No, 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 no.